Agentes de la Policía Federal de Carreteras de Brasil incautaron hoy 4,3 toneladas de marihuana y 23 pistolas que estaban en un camión abandonado en una vía en Toledo, municipio del estado brasileño de Paraná, próximo a la frontera con Paraguay y Argentina. La droga y las armas, junto con 500 municiones para pistola y 45 cargadores, estaban escondidas debajo de una carga de fríjol, según comunicó la Policía Federal de Carreteras. El decomiso se produjo luego de que agentes del organismo sospecharan de un camión que había sido dejado estacionado hacía varios días en el patio de un puesto de abastecimiento. Los agentes responsables por la operación inicialmente hallaron en la cabina del camión unos recibos falsificados, al parecer forjados para justificar la carga, por lo que decidieron inspeccionar la bodega del vehículo. El estado de Paraná es la principal puerta de entrada de la marihuana que ingresa a Brasil desde Paraguay, así como de la mayor parte del contrabando, incluso de armas, procedente del país vecino.